De voz desprendí y así me fui Por más o por menos, sin ningún fin Me molesta no verte y decirte lo que es no tenerte tan cerca Me despierto y no sé del destino Si es el aire o el agua tan fresca Blue cae rodando Y curó así las heridas que aún no se secaron De aquel abril Y curó así las heridas que aún no se secaron Y curó así las heridas que aún no se secaron Más allá de lo que os he dicho Recordad a quienes vais a hacer frente Un racimo de brigones vagabundos y desterrados La es de Bretaña y el bajo paisanaje inmundo Vuelto de su contagiado país Que espera desembarazarse de ellas en aventuras seguras de total destrucción Dormíais tranquilos Y quieren arrebataros el descanso Oseíais tierras y vivíais felices con bellas esposas ¿Quieren privaros de unas? ¿Quieren privaros de unas y deshonrar a las otras? ¿Y quién es el que nos conduce sino un mozo despreciable Nutrido largo tiempo en Bretaña bajo el seno de nuestra madre? Una sopa de leche que en su vida ha juzgado del frío Más que al sentir bajo sus zapatos la nieve Barramos a esos bribones más allá del mar Echemos a latigazos a esos bandidos Esos desterrados, desahuciados de la vida Que si no fuera por el sueño de tan loca empresa Ellos mismos y por falta de medios Se habrían ahorcado y muerto como simples ratas Si hemos de ser vencidos Que sea por hombres Y no por esos bastardos bretones A quienes nuestros padres zurraron y humillaron en su propio país Y como es hecho notorio Los hicieron herederos de la vergüenza Y habían de apoderarse de nuestras tierras Raptar a nuestras hijas Acostarse con nuestras mujeres Escuchad, escuchad, oímos sus campones Al combate bravos milicianos Al combate hidalba de Inglaterra Y adarqueros Apuntad nuestras flechas a la cabeza Clavad las espuelas en los flancos de vuestros caballos Y un cigarro padre entrega sangre Que retumbe de espanto la bóveda celeste Con los destellos de vuestras lanzas La primera vez que trabajé con el jefe Fue de una ficción En la que él hacía un bollo Pero nada más y nada menos que de San Martín Entonces como era él Había que estar una hora antes Para prejalar todo Cuando lo vi yo tenía el traje puesto No había mucho para hacer Pero en un momento se le cae la espada Entonces yo me acerco y le digo ¡Upa! La gravedad Él me guía el ojo Y me hace como así con la cabeza Dale y dice que en ese momento Él me estaba teniendo decir ¡Claro! Vos sabés Pero ¿qué es lo que yo sé? Si yo siempre le digo a mi psicóloga ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Y ella me dice ¡Pacá! ¡No! ¡Vos sí sabés! Pero ¿y en qué sabe de mí? ¿Que soy delegada? ¿Que soy delegada congresal? ¿Que ni siquiera de personal? ¿Que estoy en la periferia de todo? ¿Que soy paciente del diván? En otro momento Él tenía que grabar con un traje negro Y tuvo un problema de caspa Entonces yo fui con un cepillito Y le digo A ver Permiso, permiso Le quito los copos de nieve De la nevada mortal del Eternauta Él me mira Pero yo no había querido Le pasar un mensaje político No había su texto No quería conflicto Bueno, quizás sí quería conflicto Quizás quería revelarme al ordenado O simplemente que me vea O que no vea Y así Empezó mi trato con el poder Hasta que llega el momento Que tiene que hacer de Batman Me habían mandado el traje Para que se lo pruebe Como un mes antes Él nunca se lo probó Llega el momento de grabar Yo decidí no entrar en conflicto Y cuando soy delegada Tengo que integrar las partes Había muchos actores ese día Teníamos que vestir a todos Y mi compañera recién empezaba Así que yo Me tuve que ocupar De El todo poderoso Fui Fui al camarín Toda transpirada Con los lentes Rotos Torcidos Me llevé Todo Me llevé El sacavocado Me llevé La tijera Me llevé El descosedor Hasta me llevé Los carteles gremiales Aumento salarial ya No al hombre Del resentimiento Viva la comunidad Del trueque Entro Al camarín Del jefe Enorme Enorme Y lo veo Él se había empezado A desnudar Tenía puesto Un calzoncillo Dolce Gabbana Yo me puse Me puse muy nerviosa Estaba como abducida Por ese centro De intensidades Por esa zona Genital Freudiana Por su círculo sagrado Lo ayudó A ponerse El traje de Batman Que le quedaba Perfecto Solo le molesta a Dan Como dos recortes En las botas Dos tiras Se las corté Castré todo No sé cuántas Habían las botas No me importaba nada Todo lo que él me molestaba Yo corté, corté, corté Le pertenezco Le subo al cierre Lo miro Y le digo Lo que hacemos Por el negocio De las ilusiones Bajamos al estudio Tuve que hacer una terminación Del cuello Justo antes de grabar Le pongo los guantes Le pongo la máscara Todo Grabamos Grabamos y Y volvemos al camarín Para que yo saque el traje Yo Lo dejo solo Para darle un poco de intimidad Y me quedo Me quedo esperando En el hall de entrada Hasta que escuchó Pasó, pasó Yo entro Hacía mucho calor Él estaba sentado Sobre una silla Se había podido sacar Casi todo el traje Pero las botas No le salían Calculo yo que Por el sudor Otra vez veo El calzoncillo Torche-Germana Y ahí Me dice Sacame las botas Yo siento El mandato bíblico La orden imperativa Me agacho Sacame las botas Y empiezo a tirar Tirá Tirá Pero la bota no salía Tirá 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 Para mí ahí ya me estaba pidiendo Que quizás Un coito salvaje Alí va de la silla Bueno No sé Yo Y el poder En un gancho interminable El sometimiento Por el afecto El sometimiento Por el placer Tiro Tiro Quiero sacar esa bota Quiero batallar Cuerpo a cuerpo Fornicarle las intimidades De ese camarín Pero la silla tenía rueditas Y él se empieza A deslizar hacia adelante Entonces Se agarra fuerte Del escritorio Para no caerse Yo sigo tirando Y ahí lo veo Tan débil Tan chiquito Desnudo Agarrado Del escritorio Resistiendo Para no caer Y yo ahí Sentí la fuerza La voz libre Del pueblo Esta Es la vendetta Del oprimido Pensé Este Es el poder De la prole Yo Sigo tirando Tiro una vez más La bota sale Él se levanta Yo lo miro a los ojos Y le digo Lo que hacemos Por el negocio De las ilusiones Un saludo Dormir entre pelos Hablar seco y claro Gritar aullando Mirarse las manos Las garras Los guantes El cuerpo desnudo de esa piel Corazón envalentonado Los pelos erizados Piel de gallina El pensamiento nace del agujero negro Del lado oscuro Del fondo y no conocido Debajo de la carne domesticada que habitamos Un animal se mueve Desea salir Intenta, lo logra Solo por unos minutos Vuelve a intentar Es necesario arrancar la primera capa de piel Arrancar la conformidad Deshacer las partes correctas Quedar en piel Crudo En carne viva Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.